Toma la ruta del rock local y descubrí una aventura musical. Nada, la misma, nada más La de los bosques Continuamos en Toma la Ruta del Rock por la Radio Municipal de Florencio Varela Nos podés ver y escuchar a través de nuestro canal de Twitch TV barra Radio Municipal FB O nuestra página web varela.gov.ar barra Radio Municipal Recién terminamos de charlar con un músico con más de 40 años de trayectoria de rock argentino Hoy tenemos posibilidad también, en el mismo programa, de conocer una banda nueva Una banda que tiene toda la idea de crear música y de seguir avanzando dentro de lo que es esta carrera musical dentro del rock Ellos son, querido, y estamos con Aníbal Roldán, la voz y guitarra de la banda ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Acá encantado, encantado de estar charlando con ustedes Bueno, bien, gracias Estamos escuchando un poco de fondo de cortina una de las canciones Y bueno, está bueno también tener propuestas jóvenes, nuevas y también elaboradas ¿Cómo los encuentra la actualidad? ¿En qué momento están? ¿Van a estar presentándose dentro de poco? Sí, bueno, en este momento nos estamos preparando para el 25 de noviembre Que vamos a estar tocando en la cúpula Estamos preparando el show y que es parte de la presentación de nuestro disco, ¿no? Las caras del querer se llama, salió a principio de año Y bueno, todo este año consistió en presentar ese disco, esas canciones, 11 canciones Que nada, también representan una trayectoria muy corta, de 3 años En donde se fueron desarrollando esas canciones Y que tomaron forma de disco recién en este año Y bueno, este año fue eso, presentar el disco Claro, este, Aníbal, y la banda ahora se encuentra formada por Contanos un poco por qué, porque estuvieron en cambios últimamente, ¿no? Sí, 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 es una banda que ha tenido muchos cambios desde que arrancamos Han pasado, por eso las canciones tienen un poco de todos, ¿no? De todos los músicos que han estado Bueno, hoy en día estamos, en el bajo está Esteban Martínez En la batería está Ricardo Roldán En la guitarra está Santiago Romero Y bueno, yo estoy en la voz y haciendo algunas guitarras de base Después para los shows Tratamos de agregar siempre músicos invitados Como percusión, vientos El otro día tocó una chica Que estuvo con el bandoneón Tratamos de agregarle ese plus extra, ¿viste? Que hace que toda la lista de temas tenga más versatilidad Por así decirlo Claro, sí ¿Jorge? Sí Sí, buenas tardes ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo estás? Un gusto, Jorge Flores ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, bien Te quería consultar esto porque ustedes son una banda prácticamente que han nacido en pandemia, ¿no es cierto? Me gustaría saber si ese hecho marcó el rumbo musical para adelante, ¿no? Para todo lo que vino Sí, sí, sí No nos pusimos a pensar bien Pero seguramente habrá influido las canciones Imaginate que arrancaron de esa forma, ¿no? Nos pasábamos audios de temas Y te parece esto Y bueno, yo le agrego esto Y mandaba otro audio Y así, era todo por audios de WhatsApp, ¿no? También los shows Los primeros shows fueron vía streaming Vivos de Instagram Así en Twitch también Con protocolo también Nosotros, yo ya venía a tocar en otra banda Y enfrentarme a todo eso fue un poco distinto, ¿no? Y después lo que más nos marcó, creo yo Pensándolo ahora Es volver a tocar con gente Y que la gente venía de una pandemia Venía de un encierro Y había mucha más euforia Mucha más energía Mucha más ganas de salir, ¿no? De ir a ver una banda en vivo Y volver a vivir toda esa experiencia Nos tocó todo eso Que fue muy lindo Fue lindo Y le dio un envión, yo creo, a la banda Bien, también me parece interesante Una jugada que han tenido Es más, creo que el baterista Ha declarado, su baterista Que en realidad no quieren tirar una frase Quieren tirar un libro O sea que dentro de eso Está el concepto de escuchar un disco completo, ¿no? Contanos un poco cómo fue esa decisión, ¿no es cierto? De que la gente escuche un disco completo Sí, prácticamente Hoy en día Lo más sencillo es Sacar un tema O dos temas Porque también Tema plata Tema rapidez También internet Hoy en día Casi disco Se escucha muy poco Un disco entero Se ha perdido un poco eso Se escucha sencillo Nosotros queríamos volver A apuntar un poco a eso Al disco Nos gusta mucho escuchar un disco entero Y queríamos Renovar Renovar un poco la propuesta De lo que se viene haciendo Hacer algo distinto Resaltar un poco por ahí Ha costado un poco más Eso es verdad Porque es mucho más difícil Apuntar a hacerlo Pero Pero creo que dentro de lo conceptual Es mucho más rico Por lo menos así lo vemos Esto no significa que no nos cerremos En el futuro Sacar sencillos Pero bueno Por ahora La propuesta arrancó así Claro Sí, sí Tienen todas las libertades Además Aníbal A ver Ustedes son de zona oeste ¿No? Sí Son una banda Que suena muy moderna Y muchas veces Muchos de nosotros O del público O de la gente O del periodismo O de la prensa Comete el prejuicio De caraturar al rock Del conurbano Netamente rockero Rock and rollero Que tiene que contar O vivir la experiencia Del barrio Y ustedes Musicalmente Y estéticamente El sonido Tienen una evolución Y un toque Que propone mucho más que eso ¿No? E incluso dentro de su repertorio También hay grandes canciones Del rock argentino De otras épocas ¿Cómo lo ves vos? A que solamente Porque son de barrio O porque son de una zona Se crea que solamente Existe música Proveniente del rock and roll Propiamente dicho Sí Justamente El oeste Enseguida Se la agite Y es eso No sé Yo creo que Te cierra Un poco Que te estigmaticen así Te cierra A que A que no puedas Quizás No hay O sea Debe haber bandas Que se lo Se lo cree en eso Y terminan haciendo Haciendo ese rock barrial Nomás Y se cierran a eso Y Y listo ¿No? Pero creo que Hay muchas bandas Que tratan de romper eso Nosotros Tratamos de romper eso Tanto como musicalmente Como decías vos Con las letras también Tratar de Nuestras letras Tienen mucha calidad Ficticia Por ahí No sé De la literatura También Hay muchas letras Que vienen de ahí Entonces Creo que Romper con eso Nos da la posibilidad De crecer ¿No? Y salir de De ese esquema Que se plantea Claro Jorge Jorge Sí Sé que tanto Las letras ¿No es cierto? Tanto el baterista Como vos que sos el cantante Están componiendo juntos ¿No? Lo cual Es un hecho bastante Bueno A veces complicado O no Incluso Anotan las canciones A nombre de los dos También un hecho Que también calculo Que debe ser Hablado Planeado Contanos un poco Cómo planificaron Todo esto Sí La cosa era que Ricardo Había traído Algunas canciones Él empezó proponiendo Las canciones La banda Arranca Con la idea De él Automáticamente Yo tenía Dando vuelta Algunas canciones También Y las propongo Bueno La banda Les gustó Y Inmediatamente Ahí Empezamos A decir Bueno Somos los dos Compositores Antes de que Pase algún problema En el futuro Vamos a Registrarla A nombre De los dos Y Cosa que Hoy en día Somos los dos Que seguimos Componiendo ¿No? Pasado tres Cuatro años ya Y seguimos Haciendo las canciones Nosotros Seguimos ahí Poniéndonos A nuestra espalda El proyecto Y Bueno Y ha funcionado Y aún así Si bien Las componemos Yo compongo Por mi lado Él compone Por el suyo Hemos empezado A componer Juntos ya Hay canciones Quizá para el próximo Disco Para el próximo Material Haya canciones Ya compuestas De habernos sentado Los dos juntos Y haber intercambiado Ideas Y eso está buenísimo Que pase ¿No? Porque no pasaba Así que ahora Está pasando Es como que Se ha forzado Un poco Esa Esa dinámica Claro Este Anibal Anibal Eh 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 Hay ventajas De las nuevas generaciones O de En la actualidad Las nuevas tecnologías Ayudan a muchos A los artistas A las músicas Y los músicos A poder grabar A poder componer A poder Eh Montar shows ¿No? Entonces Eh Eh Las nuevas generaciones Incorporan Toda esa información Incluso ustedes Son una banda Relativamente nueva Y Y ya Ya trabajan También el aspecto De la prensa Del manager De los estudios Todo eso Por un lado Hace que Que bueno Que el profesionalismo Le llega a la tista Mucho antes Que en otras épocas Quizás Este Una banda No sé Jorge me dirás Una banda Hace 30 40 años Que recién nacía No se iba A interesar O tener la posibilidad De tener Una persona De prensa Que le consiga Notas Que le consiga Fechas Pero por otro lado Volvemos Un poco A lo A lo Primal Que es Tener que Pelear O luchar O afrontar El obstáculo Que es poder Hacer shows ¿No? En vivo En lugares Adecuados Y que sean Remunerados O remunerables Para el artista ¿Cómo lo vivís vos A eso? Esas dos Dicotomías Digamos ¿No? De esos dos puntos Donde Por un lado Hay un montón de cosas Para Que progresaron Y por otro lado Estamos lidiando Con el mismo problema Hace 50 años Desde que existe El rock and roll Si Pareciera que Como que Que hay algo Que no No te lo permite ¿No? Que hay Que hay un sistema Todavía ahí Impuesto Nosotros Bueno Con el tema De derechos de autor Y demás Todavía no No hemos ganado Nada de plata En ese sentido Siempre Los presupuestos Que hemos sacado Son de acuerdo A los shows Vender entradas Y demás Pero también Estamos apuntando Y estamos intentando Profesionalizarlos Más En ese ámbito ¿No? Como vos decías Quizás Las bandas De antes No entraban En todo ese mundo No sé Me imagino Que 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 no No tenían Tanta idea Sobre ese tema Y nosotros Como que Forzadamente Tenemos que Buscar Una gente De prensa Buscar Un representante Buscar gente Que maneje Redes También Hoy en día Hay redes Hay un montón De redes Hasta hoy en día Nosotros Recién estamos Viendo Que onda Que onda Tik Tok Por ejemplo Que es una Herramienta También Grande En este Momento Y Y si Yo creo Que Que nada Que hay que Cada músico Le tiene que meter Hay que Meterle Y como Como ves La escena Dentro De ese Aspecto La escena Para que Una banda Que está Comenzando Su Trayecto Pueda Tocar Hay lugares Hay posibilidades Es redituable Sabemos que Muchas veces Al principio No tanto Pero Tienen ustedes La posibilidad De poder Subsistir Por lo menos A solventar Sus gastos Y su Presupuesto Invertido En un show Nosotros Con el tema Del presupuesto Si lo llegamos A cubrir Casi que Por lo menos De los shows Después Todo lo que es Disco Lo que son Videoclips Ya sale De nuestros Bolsillos Eso ya es Mucho más Más difícil Pero por lo menos Gracias Gracias a Dios Tenemos la suerte De poder Cubrir un show Todo lo que es El presupuesto O sea Lugar Equipos Artistas Invitados Porque muchos Artistas Que vienen Son sesionistas Que hay que pagarles También Lo podemos Cubrir con entradas ¿No? Pero después Lo demás Es muy difícil Poder cubrirlo Con eso Jorge Sí Le cuento A la gente Que querido Bueno Tiene una responsabilidad En realidad En las letras En cuanto a lo social Al amor La conciencia Y vos Aníbal Has sido El que puso El orden Y el nombre De las canciones ¿No es cierto? El orden En el cual va el disco Contanos un poco Cómo fue esa decisión Y por qué Lleva esa decisión ¿No es cierto? Del primero al último Sí Bueno Las caras del querer Le pusimos así Porque Nada Cuando Ricky Presenta Algunas canciones Nos dimos cuenta Que todas tenían Nombres De personas ¿No? Está Selly Después No recuerdo En este momento Otro nombre Pero Cada una De esas canciones Estaban dedicadas A una persona ¿No? Entonces yo cuando Trato de aportar Lo mío Trato de ir Por ese camino Y nada Son distintas formas De querer ¿No? A querer una hija A querer una madre A algún amor Platónico A algún amor Indebido Tóxico Entonces eran Distintas formas De querer Y el verbo Querer Nos cerraba Justamente Con querido Entonces ahí Encerramos el concepto Enseguida Distintas formas De querer Las caras Del querer Y bueno Y el orden Prácticamente Arranca con amor Que es Lo más Obvio ¿No? Por así decirlo El orden Tiene que ver Mucho Con la musicalidad También No tanto Por el concepto Si no El concepto Ya está Con las once canciones Ya está Dicho Me parece Pero después El orden Nos parecía Nos parecía Apropiado Que se lleve Según la musicalidad Según Las energías Que tiene Cada canción Arrancar bien arriba Bajar un poco Que no se decaiga ¿No? El disco Para mí El disco Tiene que ser Como un viaje ¿No? Entonces Yo creo Que el que puede Escuchar el disco Se puede sentar Y llevar En ese orden Escucharlo Lo va a sentir De De distintas formas A escuchar Una canción Aparte U otra Así que Les recomiendo Que lo escuchen En ese orden Así va a ser Aníbal Primero Bueno Contanos Si tienen Ya programado Alguna fecha Y donde Podemos encontrar Su música Como para ir Conociéndolos más ¿No? Porque es importante Que La gente Los oyentes Y las oyentes Acompañen a la banda Lo sigan en las redes sociales Estén informados Así ustedes también Pueden tener Es ida y vuelta Y mostrarles Todo la actualidad diaria De lo que es la banda Contanos Si van a estar tocando Y las redes sociales Si bueno Vamos a estar tocando Como fecha próxima Este sábado No El otro Vamos a estar En La cúpula San Justo A las 7 y media De la tarde Ah Temprano Si 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 Es 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 matinee Y Y nada Después nos pueden encontrar Como querido Con Kai Con Y En Instagram Estamos muy activos ahí Estamos en Facebook También Querido Con Kai Con Y Ahora bueno Como les contaba Nos hicimos un TikTok Subimos ahí Algunas Algunas canciones Y nuestra música Toda nuestra música La pueden encontrar en Youtube Ahí están Los videoclips Hicimos 3 videoclips Hasta el momento Y bueno En Spotify Está todo nuestro disco También Y cualquier plataforma Que se les ocurra Estamos ahí El disco está Está subido Para que lo puedan escuchar Así es Bueno Bueno Le deseamos lo mejor Bueno Que se preparen bien Para la próxima fecha Y que Bueno Desde la radio municipal De Varela Vamos a estar acompañando Siempre lo Lo que vayan haciendo Este Te queremos agradecer El tiempo Y la posibilidad De conocer a la banda También agradecer A Vale Ledesma Que es la La persona Saludos Saludos a Vale Que hizo un gran trabajo Para que se pueda realizar Esta nota Así que Anibal Que siga querido Y que sigan queriendo Eh Este Bueno Así es Vamos a A conocer un poco A querido Con un tema de ellos Escuchamos Este Los vamos conociendo La banda Y mientras te despedimos Te agradecemos Listo Muchas gracias Saludos Hasta luego Cu negra Te agradecemos Gracias.